La noche está espectacular, así que salimos a recorrerla, pero te trajimos un lugar que es el mercado nocturno de acá de Hong Kong. Yo no sé loco de alguien que se encarga de calificar los mercados nocturnos, pero dicen que este es el mejor de todo Hong Kong. Lo vamos a descubrir ahora, por cierto. En Asia es muy normal para comer fuera, comer en calles o casi en poco adentro, y comidas raras. Sí, la idea también es comer, ver qué onda, qué se come acá, obviamente comida china, sí, no te quiero ver, pero no es la comida que vos ves al chino de tu casa, ahí los bufecitos, vos que vivís en España, qué bufet, no, es totalmente diferente. El gran problema de los occidentales que vienen a Hong Kong la padecen por la comida, así que vamos a ver si es verdad, nosotros vamos a ir a probarlo, así que acompañanos, carajo. Entramos a nuestro primer lugarcito, vamos a comer, no sé, el menú, pero te vamos a mostrar, así que salimos vivos, estamos aptos para todo. Un beso, una birra local, vamos a probarlo, qué bonita. Está un poco aburrida y me he hecho un poco. Vamos a empezar con el coffee, seguramente lo conocés, pero bueno, para ambientarnos. Tiene muchas opciones normales, pero también tiene unas manitas de cerdos, la patita de cerdos. Tiene cosas raras en el centro de animal que realmente hubo. Cabeza, bueno. Yo no como mi familia, no como acá tampoco, pero... Vamos a ver ahora. Tengo un plato, tofu y huevos con salsa de soja. Yo no sé comer con esto ahora, pero lo viendo es un poco. Huevos negros, no sé qué es esto. Parece que hay típicines. Oh boy. el huevo negro no me gustó para nada el tofu usa pava así que necesito un traguito ahora van a decir dejad de tomar cerveza alcohólico no llega alcohólico pero a veces me emborracho salud ya salimos de nuestro primer lugarcito de comida yo la verdad es que los mire con cariño esos huevos con soja así que con salsa de soja así que bueno ahora vamos a ver que sigue el tofu bueno si ya lo había probado pero zapa no es nada de otro mundo la birrita no me gustó estaba muy dulce caliente no me piache no me apiachuto nada nada pero bueno ¿a vos quién da? ¿todo? así que vamos a buscar vamos a buscar otra cosa a ver que encontramos te voy a mostrar usted puede ver ahí tienen muchas carnés Sí, hay muchos animalitos ahí RIP 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 ¿Por qué? Hoy probando un Z Z Hongos 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 Pero ahí tienen diferentes... ¿Cardes? Vamos a probar Aquí la parienta me tiró un dato... Escuchá, ¿eh? Escuchá lo que dijo la parienta Dice que acá en Hong Kong están los mejores chefs o la mejor comida del mundo de Asia, México No sé mejor, pero es que... La astronomía es alta porque él le está todo el tiempo diciendo que es malo Es que yo leo, no sé... Yo dije que el mundo occidental tiene muchos problemas para la hora de cenar, almorzar y desayunar Y yo lo padezco, ¿eh? Probamos Está re picante, ¿eh? No me piace No me piace No es nada raro es Pero parece que es picante No me gusta Picante, ¿no? Mirá los ojos Mirá los ojos Mirá los ojos Mirá los ojos Es lloroso Sí, es bastante picante Eh... Voy a buscar una cosita para bajar eso Porque la verdad que lo necesito Y acá la parienta también, ¿eh? Vamos a buscar algo para tomar Estas recetas Muy buenas Un poco picantes Sin eso Muy buenas Estas recetas Muy buenas Un poco picantes Sin eso Muy buenas Estamos hablando del tema gastronomía Del arte culinario O sea, te voy a tirar palabras claves Para estar al nivel, ¿viste? No así bien negro cabeza Ah... Estamos pasando por el sector de postres Así que te puedo ofrecer Una banana Una mandarina Una banana Una mandarina ¿Sí? Y bueno, acá tenemos frutas secas Para que no sé qué es, ¿eh? ¿Qué es esto? Tenemos pulpo Mirá Pulpo disecado Pulpito Pulpo ¡Hola, Chun! ¿Cómo estás? Esa Chun-Li media mala onda, loco Me sacó quedando Mirá, acá tenés más Ahí tenés más Frutitas Loco, no son muy sociales, loco Ah, Finlandia La bandera de Finlandia El... El... El hongo ese me hizo... Me está haciendo efecto El... El hongo ese me hizo... me está haciendo efecto Eh, loco, ¿qué tenía ese hongo? ¡Ah! 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 Acá el buen derecho está perdido ¡Ja, ja, 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 ja! El hongo le pegó mal a la parienta, eh! Y acá tenemos a... A la señora A ver si nos dice algo ¡Pelow Chun-Li! ¡Pelow Chun-Li! ¡Pelow Chun-Li! Parece que acá los Chun-Li no me dan pelota, viste, pero bueno Bueno, vamos a seguir a ver si encontramos algo más para mostrarte y comer ¡Tan popular que no se cuando tiempo necesita esperar! ¡Estoy esperando a ver! Sí, sabes que tiene la estrella michelin, o michelin Si son fifí para alabar fino, si sos fres 일ita como le dicen en México y Venezuela, me parece fresita, si son de nariz parada, es que tiene de categoría y es muy barato, así que, por lo general la estrella de Michelin es cara. A ver si no es nuestro. No, cuatro más. Pero que tú eres una persona que tú piensas comida necesita pagar mucho. Che, pará que no sé si me estás meando, pierdo, en el medio de los aires estoy, me cae la golpita del cerebro. Bueno, eso. Que tú estas personas que quieran que te comidas muy caro, este no tu lugar porque esta es eso, pero es también barato, esta es no tanto. Si. Y yo probé ayer también, es muy buena. Si, yo siempre me vine cagado de hambre, alguien me dijo, yo no tengo hambre, quiero dormir, quiero dormir, que mierda, venimos acá y pum 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 pum. Si, esta bueno. Recomendador lo vas a ver. Dale. El momento de la verdad. Ahí está. Ahí está el postre. Bueno, esto es como un panqueque, el waffle, el famoso waffle, así que lo vamos a probar. Con chocolate. Con chocolate. Si, es lo más cercano al occidente que tenemos. Es raro las cosas. Dame un pedacito. Mirá. Bueno, para que vamos a cruzar porque estamos en el medio, hay gente comprando y nosotros estamos molestando. Nos vemos al frente. Ya cruzamos, ya está el negocio. Mam y pan hake. Hong Kong. Si, el lugar donde comimos. Esta es janoero, pero esta es carne, carne barron road. Para que pueda buscar eso porque es muy bueno. Si. Un pequeño inconveniente. Resulta que el primer restaurante top que fuimos hoy. Acá la pariente había 18. Y el que pagaba era yo, viste. Y dijo. No, sale 18, 18 dólares hongkoneses que no es lo mismo, que es dólares americanos o dólares australianos o canadienses. La cosa es que me dicen, son 18. Ah, barato digo yo. Que mierda, cuando me traen la cuenta, 78. Si, hacete la boluda nomás, dije acá, como tenía que pagar yo. Pagame, dice. Bueno, está bien. No tengo efectivo. Me hizo pagar a mí, así cualquiera, ¿no? Bueno, eso es el chascarrillo del día. Bueno, nada, espero te haya gustado la cena gastronómica de Hong Kong. Espero no te haya hecho mal, porque a mí la verdad que me está matando el estómago y necesito... Mándenla al bombero, que me estoy quemando. Yo tengo que despedir a amigos ahora. Bueno, gracias por estar del otro lado, como siempre. Nada, si te gusta lo que viste, suscribite, dejándose un comentario, dale el me gusta con el dedito, compartilo, hace lo que quieras, pero no nos juntes, porque para eso ya están los demás. ¿Entendés? Ya tiene Instagram. Sí. Apretá... ¿Cómo se llama el botón? A ver si aprendiste para suscribirse y el otro botón. Bueno, vamos a estar toda la noche, la campanita. 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 Y buscar nosotros en el Instagram. Sí. Fíjate que abrimos una página de internet, también. Le estamos dando color de a poquito. Si querés seguirnos ahí, chummiá. Andá a mirar y tenés todo lo de información ahí. Gracias por estar del otro lado, como siempre. Gracias por compartirnos. Gracias por todos los que nos das, porque vos nos das más a nosotros que nosotros a vos. Gracias. Sin vos no somos nada. Bueno, yo sí para la parientas y capaz que soy su esclavo. Mentira. La esclavitud no existe desde que se inventaron los abogados. En fin. Gracias por estar del otro lado. Nahuel. Catherine. Landing 2. De esta vez en Hong Kong. Gracias. Hasta el otro día o hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Arrivederci. Chao.